Aquí voy a poner mi puesto de pupusas a vender mango, jicama, pepino, mira que chico este volante. ¿Cómo se llamaban los mangos este que les acaban? Mango twists. Allá he comprado dos mangos y ya estaba echándolos a esta. Te compré dos mangos. No, mira para qué son estos. Estos son los puestecitos que rentan. Para que venda pupusas aquí atrás. Si. Están acá los bomberos aquí. Pues sí, María José. Mandé. Hablando una cosa por otra mis amigas que aquí como andamos mire con él. Como todo el tiempo usted, pero un día Dios no va a dar tiempo. Ando todo bonito pero con ganas de andar caminando. Como le digo a Rafa que me duele el brazo, no me duele las patas ni la boca. No quería yo este. Es que así que estimadamente que los largos me siento muy feliz. Y se me hace aquí un volado. ¿Qué es este? Una costrita. Ajá. Pero me está diciendo una amiga que compraron unos pintalabios que se llama Anastasia. Algo así. En un a seco. En un a seco. Oh, en un a seco. Pues yo de Anastasia me corté. Pero vi este voladito bien bonito. Aquí mira. ¿Quién preparara yo? Un café chorreado. Un café chorreado. Un café chorreado. Sí. Vamos a la tina pues. Es esa. Es la Sephora. Si usted, a mi me habla horrible. Le pongo bien colorado. ¿Y por qué me ponen las manos ahí atrás pues? ¿Por qué le da pena? Sí, me gusta la Nostasia y una mujer me pregunta. ¿Cómo se llama? Nostasia. Nostasia, ¿cómo se llama? Yo tengo ahí, ¿verdad? Pero no se me va a hacer esa cosa blanca aquí. Cuando sale a fisiquiar y se le vea bonito los labios y cuando coma entonces se le embarra por eso. ¿Cuánto vale? ¿Mire cuánto vale Anastasia? Ah, que yo leo, aquí dice Anastasia. Sí, Anastasia, Beverly Hills. ¿Ah? Anastasia, Anastasia, Beverly Hills. Quiero ver, acá que aquí. Estos nos echan en la boca. Miren, estará bien este color. A mí depende usted cuál es su preferencia de color. Yo quisiera un color como parece en mis labios. Todo payulito. Mira. No. ¿Cuál? 18 dólares valido esto. Ah. Ahí ponga la chileta a la parte con los colores. No. ¿Cómo se hace pues? Es que ustedes me tienen que enseñar también. Ahí, cabalita ahí se pone. Ahí se pone. Ya. ¿Cuál de estos tres me quedaron? Depende usted qué color le guste que le quede con su piel. No. ¿Cuál de estos? Como mate. Quisiera. ¿Qué quiere decir mate? ¿Por qué no habría? Mate. 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 Me va a durar. Yo todo huelo. Que hay olores que no me gustan que vengan de aquí para acá. ¿Vale? ¿Vale? ¿Ya vengan mi hija? ¿Es de los capuchos en la boca? No. ¿Para qué? No también escuche la forma. Es de los capuchos en la boca porque no está viendo esas capuchas. No, no la reseca. No. Yo no quiero que el capucho. Ehh. ¿18 pesos? ¿Vale? 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 Y es el brillosito. A mí me gustan así colores brillositos, pero sabía que aquí en Kenobi. So, so. Yo pienso. Yo pienso que de estos colores me quedará este de en medio. ¿Va? ¿Va que sí? No, yo no estoy haciendo esto. Una Anostasia será este. O este. Este quizá. Pero de aquí no me acuerdo cuál es el ché. Se tiene que cortar. Y mejor... No le gusta la muchacha que me... No, no le regalan pruebas aquí. No. 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 Porque eso es la limpia. Probablemente le regalan pruebas de foundation, cosas así. No le van a regalar pruebas de eso. Una Provecho. Una Provecho. Una Provecho. Provecho. Oh my God. No, está entre uno de estos dos, está. Ya. ¿Y cuáles eran esos dos? Mate. ¿Cuáles eran dos? Usted lo está agarrando y no se está recordando cómo se llamaba. Enseña. Estoy muy despacito le hago. Ok. No, hombre. Este no. ¿Pero cuáles eran? Este. Solo me he echado este, mira. Este creo que es este. Mira. Este fue el primero. No, es este. Yo me acuerdo. Yo no soy duda. Y el otro no me acuerdo. No, punchi. Ay, punchi. Ay, Jesús. Ya lo acá ya no se me quita. Vaya, yo sé. Vaya, ¿cuál de estos me quedará bien? ¿Cuál era el mismo? ¿Ah? ¿Qué parece? Este con este. Este que más encendido es este más opaco. Este más opaco. Este me llevo. Es este, ¿va? Punchi. Este. Ay, no, ya se me quedó el mismo. Pero ya sabe cómo tiene que comer y tomar de una pajilla, ¿verdad? ¿Cómo come? Ajá. ¿Ah? Entonces este punchi me voy a llevar. Este de medio me gusta más. Quiero que me queden así como muertos los labios. No me van a dar como muertos. Ay, es. Lo que me gusta es que no huelen ni quieren. Ajá. ¿Cuál es con este? ¿A dónde lo tengo que buscar? Ahí arriba. Sí lo voy a comprar para ver, echando a perder se apriende, va usted. Me gusta más este de en medio que este. Un rojo pasión me voy a echar. Dijo a ver. Mi amiga no dijo rojo pasión, dijo otra palabra más bonita aquí. Yo quisiera que me pintaran aquí, que me arreglaron. Aquí no dan gratis. Díganle que le den una makeover. Yo creo que si gastan like $40, le dan una free makeover. ¿Ah? Supuestamente no. Algo así no. Estos no quieren venderle, miran cada vez acabado. Pero gánate en huevarte en tiempo. De endeudarse, perdón. Aquí le dan una tarjeta de aseado. No quieren un highlight. ¿Quieres? ¿Quieres? Este me gusta. Sí. No este. Este, ¿viste? Este me gusta. Este es un highlight de aquella cosa que abría. Saben, cuando están en Japón andan buscando punch, no encontraron. El puncha más. Está un chucho, al encontraron. Un chuchillo. ¿Cómo te habré sacado el chuchillo? ¿Por qué decía un chuchillo? Yo me voy a llevar este. Y María José, este es el color que tú tienes. No sé, pues me lo quebraron los gemelos a mí. Ya no tengo de ese. Me gustaría llevarme para echarme un poquito. Pero si tienes toda la cosa. Yo no me voy a llevar toda la caja, si solo necesito este, ¿ves? Pero no le venden en separado. No, porque yo quiero echarle un poquito aquí para que me brillen. Ya no quiero lucir esta cara toda cansada que tengo. Va a ser el highlight. Mira este, me gusta. A mí están estos bien separados. Pero son de otra marca. No quiero tan grande. Pero, ¿tiene que lo comprar así o no? Todo esto y cuánto vale esto. Sabrá, Dios. 40 dólares por esto. 40 dólares por esto. Oh, sí. ¿Sabes dónde los guíes? ¿Sabes dónde los guíes? T.G. Maxx. ¿Y para qué yo quiero las demás? ¿Para qué? Sí, depende. Ah, sí. ¿Qué dijo? Depende. Estaba bien todo. Este, digamos, como... Pero yo solo quiero este, de el bronce. Este. No lo venden separado. Pero eso no sabe que no es broncedor, ¿verdad? No. No, yo quiero que me dé brillito en los cachetes. Cabalito. Aquí ven. A mí me gusta echarme así como ruche. Ahí dice, va. Ruche. ¿No quiere pintar las de la Rihanna? ¿Qué es? La Rihanna. De la Rihanna. Rihanna. No, es Rihanna. Sí, Rihanna. Rihanna. ¿Qué estoy pensando? Este 18 dólares por este pijito no queda. 18 dólares por este pijito no queda. Sí. Es de 18. Estoy malo, yo también pago de 18 veces por pintalabio, como ríos. Ay, no. Aunque yo supuestamente aquí tengo una cosita de tarjeta, pero no le dan descuento, nomás le dan cosa gratis. Tengo, like, 500 puntos. Tal vez sean gratis el pintalabio. Sí, no le dan gratis el pintalabio. Le dan muestra gratis. ¿Y hoy qué voy a hacer con esta manchadera de... Yo creo que por ahí tienen una estación para que se los pueda limpiar. ¿Ah? Ahí tienen una estación para que se los pueda limpiar. Y no voy a sentir reseco los labios. ¿Ah? Yo lo que no quiero es sentir los resecos. Aquí ando un pintal de vaselina, mami, que en los labios. Uy, ¿ah? No, es que hay que comprar una cosa para las cejas. ¿A dónde? No, es como no es. Vamos a venir, es muy caro aquí. Ok, vámonos pues.